Mira, está aquí, está aquí... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué contenta! Ver la vida desde que a lo mejor tienes un simple dolor de cabeza... ...y ves a estos niños con lo que tienen encima... ...y las fuerzas y las ganas de vivir que tienen... ...es que ver la vida desde otro punto de vista. Satisfacción personal absoluta, vamos, plena... ...ver cómo por el simple hecho de ver llegar a los perros... ...la cara que se le cambian a estos niños... ...que empiezan a reírse todos, empieza... ...mucha satisfacción. ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba, Brenda! Se motivan y se ilusionan y aparecen muchas emociones... ...alegría, diversión... ...y la verdad que es una forma de trabajarlo de forma diferente... ...pero son los mismos contenidos que trabajamos en clase... ...y la verdad que beneficios mucho... ...a nivel comunicativo, a nivel motor... ...a nivel afectivo... ...a nivel de grupo... ...los niños participan y respetan turnos... ...eh... ...muy bien, muy bien... ...la verdad que la experiencia es muy positiva... ...muy positiva y muy beneficiosa para él... ...comentación. ...tú, ¿cómo le dices? ¡Laura! ¡Tindy! ¡Laura! ¡Bien! ¡No te río! ¡Hola! ¡Uy, qué guay! ¡Tindy, ven! ¡Trae! ¿Otra vez la quieres? Sí, espera, te vamos a tirar... ...a Tindy...